Te amaré toda la vida, todos los años, los meses se olvidan Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida, todos los años, los meses se olvidan Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Te serán las flores de mi amor, en primavera En el leano aumentará el calor, con mi pasión Te amaré toda la vida, todos los años, los meses se olvidan Todas las horas y todos los días se olvidan Todas las horas y todos los días se olvidan En el verano aumentará el calor con mi pasión. Cuando las rojas caigan, entre las dos días no caigan. Y en el invierno tengo el amor de mi corazón. Te amaré toda la vida.